Hola que tal a todos, como estan? Aquí es de Sharotons, un gameplay de Resident Evil Operation Raccoon City Y vamos a continuar con el videojuego en el capítulo anterior La medida mas larga A DA como siempre Tengo todas las armas, me voy a comprar Este es para probarlo Y listo Bueno, equipar, no comprar ¿Hay alguien ahí? Soy Leon Kennedy, ¿me recibís? ¿Es un Leon? Ecosix, hemos recibido una llamada de socorro de un policía de Raccoon City llamado Leon Kennedy Intenta ayudar a que Redfield y a Sherry Birken a escapar de Raccoon City Pero puertas de Umbrella los persiguen Localizad a Kennedy y ayudadle a evacuar a Sherry Birken y su valiosa carga Bien, vamos para allá Fíjate Increíble, apareció Leon Kennedy No pretendo que os hagáis ilusiones Pero si llevamos el virus G al cuartel general No hará ninguna falta que nos quedemos mucho más tiempo en Raccoon City Vale ¿Será que aparece Leon? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado, pero ahí hay un antiviral Claire Leon Los de Umbrella Uh, toma Ah, ahí está la parte del final Uh Uh Uh, ¿dónde está el bazoquero? Espérate Ah, lo veo Toma, muerto Muerto Pega el rifle este Pega muchísimo Le re ¿Dónde está? Se le había re pegado en verdad Buenísimo Toda la cabeza Un zombie anda por ahí Wow, si le pego sería increíble Ahí anda un zombie Zombies No veo más soldado Parece como que sí hay Pero no veo ninguno Uh, más soldado ¿Dónde, dónde, dónde? Uh, ni murió Ahora sí Yo no veo a los soldados Vale Vale Vale, veo uno Voy a agarrar vida Que había visto por aquí Acá hay bala De hecho Aprovecho Y acá hay vida Uy, no he cambiado El El título Tengo puesto Esto hace sin crisp Espérate Deja cambiarlo Muerto De la red y Lo habían matado creo Pero igual lo maté Ah, el spray El spray Ah, lo agarré Esto me resirve también Ahí hay otro spray En caso que necesite Muerto El antimateria Pega durísimo Uh, lo re Me mueven con los disparos Era el do No sé el spray Por ahí había más spray Muerto Uh, uno blindado Muerto El antimateria Muy fuerte Muerto Tengo que cambiar la pistola Porque hay muchos zombies Oh, no veo nada Uy, tío Muchos soldados Muchos soldados Uh, estaban muy cerca Los soldados Me quedaron los zombies Esto nos agarra en cobertura Ese es el problema Ese era muerto Uh, la red Ahora sí Muerto 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 Toma Muerto Ahí sale el grandote El grandote Dos tiros bien dados Y se muere Bueno, bueno, bueno Toma Eh No ¿Dónde salió este perro, boludo? Estaba muriendo Ahí está el blindado Ah, le retiró una granada Pero le tiró para el orto Ah, no Lo tiró re bien Hijo de su madre Murió, ¿no? Parece que sí Acá hay un spray Y hay vida también Bala no sé si agarré Sí, sí Perfecto El rifle antimateria Lo hace mía El gigante Al grande Quita demasiada vida Va a estar en la altura Cuidadito Muerto Me pego a este Me pego a este Asoma, asoma Se llevó un tirito Muerto Muerto Cuidado Cuidado No me imaginaba Que iba a haber trampas Hay más gente No sé si le pegué, boludo Creo que no Acá Toma Tomate, cagón Muerto Un pistola Por si me aparece Uno muy cerca Un poquito de vida No viene mal Uh, torreta Pero tranqui Que ahora sabemos Que se destruyen Por lo menos Los problemáticos De arriba Primero Muerto Uh Bueno, bueno, bueno Me he destruido Un poquito Toma Toma No me ha disparado A mí todavía Uh, me pegaron Me carga bien Toma No está pegando El tipo Torreta de mierda Listo Cagó la torreta ¿Quién queda? ¿Quién queda? Uh Viene más gente Creo que le cae un tiro Al compañero No tengo bala Ah, acá hay bala No pone vida Ah, me confundí No hay un antiviral Por ahí Parece que no ¿Cómo? ¿Muerto? Disparan de arriba Ah, lo veo Listo Cagó el de arriba Allá veo Un antiviral No debería Ganarme a nadie Otro grandote ¿Cómo que perro zombie? Ahí viene, viene Sí, la verdad Menos mal ¿Muerto? Por ahí andaba uno No sé si el grandote Antiviral ¿Sabes que no lo veo, boludo? Vale Este es el grandote Muerto Vale, lo vi Nada, por aquí Uh, son boys Bumba No voy a bajar todavía Porque me van a rentar No, hay menos Si se transforman Creo que lo mataron Esto se convierte en un laberinto Busco una salida Entre los Contenedores Abrir puerta Tendríamos que abrir Estos contenedores ¿Qué es esto? Lanza granada Acá abrí puerta Entonces Un susto Me dio, boludo Uno, uno Acá hay zombies Para el hoy No, vida no es necesario Esta nos falta, ¿no? No, abre esta Esta Bueno, bueno, bueno Eh Para mí ¿Qué se escucha? Para los que no os atrapen Ah, le he dicho a Kroos Hay más, creo ¿O no? No hay nada Eso suena a bicho grande Eso nos suena bien ¿Qué carajo? Eso no suena nada bien Uy, tengo que matar a los zombies, ¿no? Teco Teco Hay un rojo ahí Me quemó el cabrón Listo Bien ahí Muerto El que está allá Viene el rojito Buena, 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 buena Nadie está infectado No Te escuchaban ruido raro Pero Uh Eh Por si acaso No Parásito ese Bueno, bueno, bueno Tendría que reventarlo, boludo Me voy a poner rifle Para que vuelva el parásito Listo Cero problema Ok, un sprain Son zombies nomás Un parásito por ahí Hostia Uh Son unos cuantos parásitos Tomán, granada Volaron el pedazo Algunos Mátenlo, mátenlo Buena, buena Para comunición Hay sprain Hay de todo aquí Uy, esto es muy amplio Esto va a ser combate Es demasiado amplio Ahí está el ruido Qué mierda Este es William, ¿no? O el Tyrant El Tyrant Super Tyrant Uy, uy No sé qué tan fuerte es Creo que va a tontar No le voy a pegar A cualquier lado No sé qué tan fuerte O tontito es Por eso no me quiero Acercar mucho Uy, le re afecta Esa parte de atrás Esos cositos de atrás Le re afectan Es re lento Porque está transformadísimo Ahora doy un salto Y llega hasta acá Más o menos Toma No pego bala No sé si para recargar Si hay Una granada Por si acaso Lo afecta, lo afecta Reviéndolo Le está re afectando Una cegadora No sé si le hará algo Si le afecta Le va a ir por la espalda Toma Que mierda Salí, salí, salí ¿Qué hace? Toma No le afecto tanto Ah, sí, sí le afecto Uy, los zombies Bolotan Real molesto Toma Toma Me quita mucho daño Este arma Se nota, boludo Uno, uno Está aquí Toma No, aguanta como Los dioses Toma Ahí está cagado Ahí es donde le duele La espalda Uncito bala, boludo Caso, caso Uncito bala Vola, vola Este está re cagado Porque cae a cada rato O el franco tirote Muy bueno Que también Me cago muriendo Casi a Leon Ahí Ah, lanzagranada Lanzagranada Y granadas Vamos a usarlo un poquito Qué mierda Un topo ahora Ahí está Ahí está el topo No sé dónde está Ahí está saliendo Parece Vamos acá atrás Mira Toma Topo Está cagadísimo Salgan Bichos Asquerosos No caguen estos Bichos No, el topo se fue Voy a agarrar Mi rifle No sé dónde va a salir El rifle hace que se llevó Ese Uno Cuánto aguanta, boludo Cuánto reemplazo Aguanta Ah, boludo Tres reemplazos Cagó Muchos zombies Atrás Mío Ah, mirálo Uno, uno, uno Los zombies Tres reemplazos Increíble Los zombies Ahí se puede curar a party Tres reemplazos Están un poquito Un poquito reventando Ah, ahí está el bicho Qué poca vida el bicho Creo Estos Estas plagas, boludo Joden, boludo Cuidado 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 Está el grandote, boludo Me cago ahí No tengo bala encima Ah, yo no he disparado Me siguen 50 bicho Me siguen como 80 Si no fuese por los zombies Sería muy fácil El combate Llegar la mangaja Grandote, boludo Ah, Leon Está arriba Me partí Unos cuantos Ojo No me va a tirar Hunter ahora Llegar al topo Un pío Al topo No, usé la antiviral No era la antiviral Pero bueno ¿Qué hace el topo? No sé dónde está Vibra todo Pero no sé Ni dónde está Ah, acá viene Ahí, ahí Tiene gana de salir Toma ¿Qué atontado? Paga las mangas Tiene que estar Tocadísimo Ya Cuidado Otra vez Se va al topo Cortó No molestan Los zombies Ahí anda el topo Cuidado Cuidado Antiviral Spray Hijo de su madre Topo Esqueroso Encima vienen estos Ah, lo mataron Toma 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 Uh, me pegó, boludo Me quitó bastante vida Toma Cualquier lado le pegó Balita Ah, se acaban Las balas Ojo Toma Toma Uh Está cagada de vuelta Pulo, llueve una bala Los compañeros Otra vez El topito Wow Gomitaron No soy una poronga Cuando te vomitan Tengo que estar acá al lado Boludeando Eh, pará Guacho ¿Dónde está? Está ahí dando vuelta Nomás Así que La vida Para mí Uh La madre Redo balazo Toma Todo el pecho El helicóptero anda retranca Me voy a ayudarnos Para, para, para Uh, la vida Que quita, boludo Me dan unos cuatro golpes Así y me mata Toma Guacho Todo el pecho Una luz solar tiene en el pecho Ahora murió Le está saliendo sangre Cago Se le apagó la luz solar Hostia Pa' que vuelva Pa' que vuelva ¿Qué le hizo? Uh, no era nada Le puso No tenía nada en la mano Pero bueno Gracias por la ayuda No hay de qué, cielo Ha sido un placer ayudar Aún no hemos terminado Umbrella debe pagar Por lo que ha hecho Me aseguraré De que el mundo vea Como son en realidad Buena suerte Alguien debe llevar a cabo Esa lucha ¿Y tú tienes Algún plan post-apocalíptico? Aún debo encontrar a mi hermano ¿Vais a cuidar de Sherry? Por supuesto que sí No sé si van a cuidar de Sherry Ecosix ¿Os quedáis? Están de coña, ¿verdad? Lo siento Ecosix Aún no hemos terminado Queda por hacer En Raccoon City ¿Por qué no vienen Con nosotros? La existencia de Sherry Sumada a los informes De Leon y de Claire Ayudarán a desemmascarar A vera ¿Lo habéis hecho bien? Pero aún no hemos terminado Una nueva amenaza Se cierne sobre Raccoon City Y vosotros sois los únicos Que podréis detenerla Épico Muy épico ¿Puedo lanzar esta verga? Sí Y al fin nos eliminamos No, es la raíz de todo mal No, eso no Si no me equivoco La raíz de todo mal Era una más anterior Exacto Bueno Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau